Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros está Raúl Sánchez, buenas noches don Raúl Buenas noches Jesús Ángel, un placer aquí como siempre ¿Qué le parece cómo está el patio? Pues estaba muy complicado con respecto obviamente al gobierno y al PSOE porque estamos viendo últimamente que a nivel de reputación y sí que lo comentan varios medios o sea ya no es, hace unos días salía un artículo en Financial Times, esta semana salía en Bloomberg también un periódico económico de tirada internacional de los más prestigiosos del mundo que hablaba de que Pedro Sánchez está contra las cuerdas, o sea al final se está viendo como la corrupción que en teoría llegó Pedro Sánchez precisamente al gobierno para limpiar de corrupción en teoría de la trama agurta del Partido Popular y al final la corrupción ha terminado acechando a él tanto que se quejaba del fango y hemos visto que el fango lo tiene él en el propio gobierno su propio gobierno, su familia, entonces ¿qué más tiene que pasar en este país para que se tomen soluciones y la gente pueda dimitir y haya elecciones? Lo veo complicado a corto plazo pero bueno Pues amigos también con nosotros está nuestro querido Fran Trejo, don Fran ¿Estamos ante un estado fallido? Primera pregunta Segunda pregunta ¿La mafia tiene el destino de este país en sus manos? Y tercera pregunta ¿Qué le parece que salga a Pedro Sánchez hoy defendiendo a un presunto delincuente que es el Fiscal General de Estado después de cometer un delito que encima lo confiesa y encima acusa a Ayuso sin ninguna prueba de ser una corrupta cuando él nada como chancho en poza en el fango de la corrupción? Buenas noches, yo lo que creo que realmente no está defendiendo al Fiscal General del Estado y no defiende al Fiscal General del Estado desde que él mismamente a Radio Nacional le dijo que la Fiscalía General del Estado dependía de él Es decir, Álvaro García Ortiz tiene un jefe y tiene un jefe que fue el que le ordenó presuntamente que hiciese público ese tipo de mensajes Si no, Álvaro García no tira para adelante Es decir, aquí hay más gato encerrado Aquí no es el propio Fiscal General del Estado por mucha fuerza que tenga y por mucho que ande en los medios de comunicación amenazando a los contrincantes políticos En cuanto al tema de la mafia, pues hombre, se sienta a la mesa Se sienta a la mesa y se lleva las obras y lo que no las sobra Y la primera de las preguntas, si me las recuerda ¿Es un Estado fallido? No, España está por encima de Sánchez, del sanchismo y del socialismo El tema es, y lo comentaba con Juan hace un ratito ahí en el set Es cómo podemos volver cinco años atrás Ahí es donde llega el tema, pero España ha fallido en absoluto Esto es un paréntesis en la vida de España Esto es una lacra hedionda que nos ha tocado y saldremos de ella Pues vamos a continuar amigos, vamos a continuar Atención, esta noticia que dice lo siguiente Los agentes del CNI en Barajas se retiraron la noche de Delsi Gay Por orden de alguien de arriba Esto es increíble, o sea, no solo planifica al dama Ábalos, el número dos de Sánchez La llegada de una de las personas más perseguidas en el mundo Una delincuente como Delsi lo diría Sino que cuando llegan, aquí a Barajas Siempre hay diez agentes del CNI Dejan en dos y a esos dos le dicen que se vayan Llega un comisario Un comisario que es el que le lleva todas las cositas a Ábalos Un comisario que le dice al comisario de Barajas Que se encarga de todo y durante diez horas, ocho horas Al dama y Coldo organizan ahí el tránsito de ocho horas pasando coches con maleta Ocho horas Amigos, o sea, sí Primero hay un delito de Pedro Sánchez ¿Por qué? Por dejar entrar a Delsi Rodríguez en territorio Sengue Es un delito de prevecación Otro delito de prevecación de Marlaska, por dejarlo De ese comisario De Ábalos que era ministro Y del resto de agentes de seguridad que estuvieran allí, señor Ahora Es gravísimo O sea, estás haciendo de forma deliberada al máximo nivel del Consejo de Ministros Un boquete en el Estado de Derecho de la Unión Europea Para meter, presuntamente, 104 lingotes de oro en maletas Que sabemos que han entrado por ahí O intuimos que han entrado por ahí Pero no sabemos dónde han llegado Ni a qué fin fueron traídas a España Porque era tan importante como para que tanta gente tan comprometida Estén tan expuestas O sea, y la pregunta del millón Desde las alturas Solamente hay tres o cuatro personas que puedan ordenar Retirar al CNI del aeropuerto de Madrid-Barajas ¿Eh? La directora del CNI en aquel momento Cesada poco tiempo después El ministro del interior La ministra de defensa O presidencia del gobierno Porque en el propio Ábalo, ¿eh? Los espías no le van a hacer caso a los valencianos Entonces, lo que quiero decir es ¿Quién ordena esto? Porque ¿Quién ha contado? ¿Quién puede ordenarlo en su opinión? O sea, porque seguramente que la señora que dirigía el CNI no lo hizo Pero la cesaron Claro, la cesaron Recuerden que la cesaron Seguramente porque se opuso Recuerden que la cesaron Igual que a la fiscal general del Estado María Ángel de Segarra Cuidado Que estos a los que no le gustan Lo cesan Pero yo, conforme usted estaba haciendo la pregunta Estaba haciendo la reflexión Con la cual la ha terminado nuestro querido Juan Es decir, aquí hay alguien que está por encima de todo Al igual que yo decía que presuntamente Alguien le ha dado la orden A Álvaro García Ortiz Para filtrar esos correos Filtrar Que es lo mismo que revelar La revelación de secreto Lo digo para la izquierda esa que no lee Que no sabe que existe un diccionario de la Real Academia de la Lengua Que no sabe que existe Una sección cuarta De la palabra filtrar En este caso Pues Presuntamente Probablemente también vengan del uno Porque aquí hay dos personas Que podrían dar esa orden La primera es la ministra de Defensa Y el segundo es El ministro del Interior ¿Quién está por encima de esos? ¿Quién sabía? Desde hacía unos días O quizás algún tiempo Más de unos días Que venía del SIC ¿Con quién se había reunido al Dama? ¿Dónde se reunieron la última vez? Y poniendo como excusa El 60 cumpleaños Del exministro Ábalos ¿Cuántas veces ha ido al Dama Aferraz? ¿Cuántas veces ha ido al Dama aferraz? ¿Cuántas bolsas de basura ha llevado? Hasta donde sabemos Y según ha desvelado El director de The Objective Aldama en dos ocasiones No ha podido ir a Ferraz Y la ha llevado Esa fuente Que The Objective Tiene a buen recaudo Que es tan causada Por el caso Coldo Y que ha llevado dos sobres Con 45.000 euros A la sede de Ferraz La pregunta que nos hacemos es ¿Era para financiar el PSOE? ¿O era para Ábalos? No lo sé Pero blanco y en botella Suena a PSOE Tenemos al otro lado de Sky A nuestra querida María Montero Buenas noches María ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches María Esto cada día se pone peor O sea Las noticias que están saliendo No solo Aldama y Ábalos Prepara la entrada De una delincuente internacional Perseguida por la justicia española Sino que El presidente de gobierno Da el visto bueno Y ojo Limpian de agentes del CNI Barajas Para que ahí Hagan y deshagan Como quieran O sea Esto es Imaginemos Que llega Un cargamento De En la época De la ley seca En Estados Unidos Llega un cargamento Presuntamente De licores Y llega Pues al puerto De Nueva York Ahí está El jefe de la policía Le dicen que se vayan Y que dejen hueco Porque van a llevar El cargamento Donde le da la gana Más o menos pasó esto Bueno Realmente Vamos por partes Fijaos Que el tema del SIS Se vuelve a poner Sobre la mesa Gracias al último Informe De la UCO Del cual Se ha hecho eco Como no podía ser De otra manera El ministerio fiscal Del caso Conlo Y cita textualmente Cosas muy interesantes Y de ahí pide Que se eleve Al tribunal supremo La petición Del ministerio fiscal A través de este informe Del AUCO Que pide además Que se adjunte Y ya de cara A la futura Imputación Del ex ministro Ábalos Eso por una parte Por otra parte Efectivamente Ahí se detalla Claramente en ese informe Como en un dispositivo Electrónico De Víctor Dal Lama Se localiza Esa agenda Famosa Que iba a tener Delsi En esta visita A Madrid Y que además La propone El propio Dal Lama ¿Por qué? Porque él era consejero De Europa Y el gobierno venezolano Le debía 200 millones de euros Y entonces Dal Lama Allá en el 2019 Una vez que Vuelve al poder El partido socialista Empieza a gestionar Esta visita De Delsi La número 2 De Maduro A España Precisamente Con esa Digamos Entradilla De bueno Pues nos deben 200 millones de euros De gobierno venezolano En Europa Vamos a ver Cómo arreglamos Este tema Y efectivamente Ahí se cuestiona Esa agenda Pero yo estaba Consultando Con fuentes policiales Y fijaos Hay datos muy interesantes Uno Realmente el CNI La presencia En el aeropuerto El CNI A no ser que sean Agentes De la Policía Nacional De la Guardia Civil Que además sean parte Del CNI Si no No son agentes De la autoridad Es decir ¿Podrían haberse retirado o no? Bueno Eso lo vamos a dejar Entre comillas Si eso realmente Fue cierto Que se retiraron o no Eso por una parte Por otra parte ¿Quién tiene la competencia Fiscal y fronteras En el aeropuerto? Lo tiene la Guardia Civil Es decir La entrada De los pasajeros En el aeropuerto Y lo que traigan consigo Eso es competencia En la Guardia Civil Es importante Plantear aquí Qué hacía la Guardia Civil Esa noche En el aeropuerto De Madrid-Barajas Más cosas En ese momento ¿Se sabe quién Estaba dirigiendo La Guardia Civil Esa noche En el aeropuerto? Yo lo desconozco Pero estoy en ello Me encantaría Darles una exclusiva Para poner A cada personaje De las fuerzas De la Guardia Civil Esa noche Cada uno En su lugar Porque además Vamos a ver Está el sistema SIGO Que donde se anota Todas las incidencias A nivel policial En este país Un sistema legal De información Como sabemos Tiene que haber anotaciones Tiene que haber registros Qué agentes Estaban esa noche Guardia Civil Policía Nacional E efectivamente CNI Es cierto Me dicen fuentes policiales Que como el CNI Se debe al gobierno De España Pues a lo mejor Si ha habido algún tipo De orden De en políticas Si os tenéis que retirar Pues efectivamente Eso podría haber pasado Pero estamos dentro Del presunto En este momento Por otra parte En ese sentido Tendríamos también Que analizar Qué pasa con la Policía Nacional Esa noche Porque tiene competencia De seguridad En el aeropuerto Entonces El comisario principal Jesús María Gómez Que era responsable En ese momento Realmente Se retiró Acató órdenes De policías Con rango inferior En ese sentido Que se iban a hacer cargo O no De la seguridad Del aeropuerto Lo que pasara esa noche Habría que ver también Qué pasó ahí Más cosas Fijaos Otro dato muy interesante El director del aeropuerto De Madrid Barajas En ese momento Fue sustituido Posteriormente En el año 2022 Siendo a los ministros De transportes Creo que en ese momento Todavía era ministro Bueno De la fecha exacta No sé si ya no estaba o no Pero bueno Habría que verlo Y fijaos Que el actual director Del aeropuerto De Madrid Barajas Desde el 2022 Después de que pasara Todo esto Que ha removido De su cargo ¿A qué nos veis A quién pusieron? Al director De aeropuertos De toda Canarias Es el actual director De Madrid Barajas Es decir Comisario principal De Barajas Se va a Canarias Como jefe superior De la policía De Canarias Director de los aeropuertos De Canarias Pasa a ser el director De Madrid Barajas Después de este incidente O sea Es como una información Bastante circular Lo que estoy contando ¿Verdad? Entonces Es un auténtico escándalo Que en una agenda De Aldama Que está en poder De la UCO Y que ahora ya está En poder de la ANC Vuelve a ponerse El escándalo de Elsie Sobre la mesa Recordamos también Que aquí en tu programa Destapamos esa amistad Parece ser Desde la adolescencia Supuestamente Entre Víctor de Aldama Y Juan José Hidalgo Responsable de Anulopa Y finalmente Los mismos actores Prácticamente vuelven a aparecer En estos mismos escenarios Por lo tanto Pregunta para Pedro Sánchez ¿Qué órdenes tenía La Guardia Civil Esa noche Cuando llegaba Elsie A España O al territorio Schengen La Policía Nacional Y el CNI Realmente yo creo Que todavía Hay mucho más Que destapar De lo que pasó A nivel de la seguridad Esa noche En el aeropuerto De la capital de España Y que esto Solamente la punta del iceberg Al menos yo Con las fuentes policiales Que he consultado Lo vemos así Ahora que sucede Que lo normal Lo normal Es que ni se hubieran retirado Los agentes del CNI Que la Guardia Civil Por supuesto Hubiera preguntado La señora Elsie Si esa noche Y usted en calidad De que viene Que maletas trae Y que desde luego El comisario Principal de la Policía Nacional Pues hubiera cumplido Con su papel de seguridad Claro Es que claro Hemos visto las imágenes Del mundo Que salían Guardias civiles Que estaban ahí Que a lo mejor Incluso Guardias civiles Y policías Que a lo mejor Estaban ayudando A llevar las maletas Y todo Es que esa es La pregunta del millón ¿Qué pasos han hecho Con todos los implicados En la seguridad Del aeropuerto Y en la seguridad Fiscal y fronteras Y por supuesto E inteligencia Y otro dato interesante Lo que pasó esa noche Las grabaciones Obligatoriamente Que Guardaena Legalmente Por un mes Han pasado poder De un juez Están a disposición judicial Y eso todavía No ha salido a la luz Entonces vamos a ver También Qué pasa con esas grabaciones También es cierto Que Ábalos Quiso Que esas grabaciones Desaparecieran Eso Es lo que publica De Ojetid Yo esa información No la tengo contrastada Me imagino Que el periódico Ha hecho Su trabajo De contraste Como tiene que ser El periódico Investigación Y además Según cuenta De Ojetid Lucera en ese momento Responsable De esas grabaciones De AENA Parece ser Que se negó Realmente Hacer desaparecer Unas grabaciones Yo lo veo Muy complicado Es más A lo mejor Si no hubieran dicho nada Pasan los 30 días legales Si se borran automáticamente O sea que También habría que ver Realmente Qué es lo que pasó Con las grabaciones Lo que sí sabemos Es que no se borraron Porque están en poder De un magistrado Así que Hasta aquí De momento Con la seguridad De esa noche Puedo leer Ahora Que tenemos Investigaciones Abiertas Periodísticas Para saber Realmente Qué hizo cada gente Esa noche Si cumplieron con su papel Yo creo que Esa es la respuesta Que el ministro del interior Debería dar A todos los españoles Doña María Montero Como siempre Un placer Tenerla aquí En el Mundo al Rojo Reciba Como siempre Un fuerte abrazo Igualmente Buenas noches Buenas noches Don Raúl Sánchez Es que esto Son palabras mayores Hay Agentes de CNI Agentes de la Guardia Civil Agentes de la Policía La Guardia Civil Es la responsable De fronteras En este caso Claro Yo creo que La investigación Se tendría Que empezar Por el responsable De la Guardia Civil Que ese día Permitió hacer todo eso Empecemos por ese señor Y que se empiece a cantar Que diga Es que a mí Me vinieron órdenes De Moncloa O me vinieron órdenes De interior O me vinieron órdenes Aquí Que hiciera esto Bueno pues Diga usted Que han hecho Pero yo creo Que hay que empezar Esa maneja A empezar a tirar del hilo Porque ahí hay mucha 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 caña que cortar Efectivamente Si al final analizamos Esto parece como una película De Martínez Cosés De la mafia Al fin y al cabo Si analizas esto Es el guión perfecto Para una película Pero esto no está pasando En los años 30 en Chicago Está pasando en España En el siglo XXI Entonces Para cualquiera Que lo esté viendo Desde fuera Parece impensable Que en este caso El gobierno socialista Ya ejecutado todo esto Con el gobierno de Venezuela Para conseguir Que ligotes de oro Bolsas con dinero O sea Y si analizamos Además esa noche Como bien comentaba María Montero Estamos viendo Que el señor Avalos Recibió dos llamadas telefónicas En este caso Una del ministro del interior Grande Marlaska Y otra del presidente De gobierno Pedro Sánchez O sea que Estaban lógicamente Enterados De todo lo que estaba pasando Esa noche En Barajas Avalos Se en cuenta De hoy Estuvo hasta las 4 De la mañana Ahí controlando todo Efectivamente Pues para que No se supiera nada Como fue el intento Del borrado de las cámaras Es decir Hasta dónde se está llegando Precisamente Para tapar todo Y que no salga la luz Lo que pasa es que Vamos a ver ahora Porque si Ávalos Sale imputado finalmente Por el Tribunal Supremo Es probable que tire de la manta Y sepamos mucha más información De lo que estamos conociendo ahora Luego también por otro lado Me sorprende Que los socios del gobierno Estén callados Y no digan nada O sea cuando estaba La corrupción del PP De la trama de Gülter Enseguida el PNV Dejó caer al Partido Popular Y dejó de votar los presupuestos O sea perdón Votó los presupuestos a favor Y una semana más tarde Votó a favor de la moción de Segura Y ahora parece Que no les importa Que no O sea que mientras El PP No pueda gobernar Aquí la corrupción Que campe a sus anchas Que no hay ningún problema Entonces Hasta dónde estamos llegando Es decir A mí me parece bochornoso Como ciudadano Que confía en la democracia Menos mal que están los jueces Afortunadamente Para investigar todo esto Por mucho que intente El gobierno socialista Controlar todos los resortes Judiciales Afortunadamente existe Independencia judicial En España Cosa que no va a poder Y esperamos como ciudadanos Y habiendo trabajo en medios Que salga toda la luz Y que caiga quien caiga Bien lo decía El presidente del gobierno Que caiga quien caiga Al final el que va a caer Igual es él Pues amigos Vamos a continuar Porque le voy a leer Otra noticia En este caso Es la que dice Que Zapatero Se vio con Delsi Y Maduro Cuando llegaron Los lingotes Contratados Con Aldama José Luis Rodríguez Zapatero Se vio con Delsi Rodríguez Y Nicolás Maduro Cuando llegaron 104 barras de oro Por valor De 68 millones De dólares A Caracas Cuya compra Negoció Víctor Aldama Con Delsi Rodríguez Zapatero Y Aldama Son los artífiles Del giro Prochavista De Pedro Sánchez A lo largo de 2019 Que culminó En el Dessi Gay La madrugada Del 20 de enero De 2020 En Barajas Muy próximos A Delsi y Rodríguez Sus relaciones Privilegiadas Con el régimen Chavista Les proporcionaron Gran ascendiente Sobre el gobierno De Sánchez Como informó En su momento Voz Populi El presidente Del gobierno Redobló su papel De representante Oficioso del PSOE Ante el chavismo Tras comprobar Que Aldama Fue elegido Como su sucesor Para negociar El pago De la deuda De los 200 millones De dólares De Venezuela Con Globalia Por su interlocución Fluida Con el gobierno Venezolano Particularmente Con Delsi y Rodríguez En el 2019 Zapatero También se aplicó En contrarrestar A Juan Guaido Mientras Pedro Sánchez Se iba acercando A Podemos Proceso en el que El expresidente Jugó un papel clave La UCO La UCO Ha capturado Las conversaciones Atención De Aldama Y Delsi Del 27 De diciembre Del 2019 17 días Después De que Redactara La carta De invitación A Delsi Con la rúbrica De Ábalos Día De la firma De un acuerdo De compraventa De Oro En Venezuela En un Macbook Guardaba La fotografía De un contrato Con el Fondo De Desarrollo Nacional De Venezuela Por el cual Ofrecía 104 barras De oro A Bancaza Por valor A 68 millones De dólares Americanos La entrega Debería realizarse El 27 De diciembre De 2019 Y el 6 De enero De 2020 Aldama Envió fotos A Delsi El 28 De diciembre De 2019 De esa operación Entre ellos Se localizan Una captura De pantalla Y un archivo PDF Referidos A un plan De vuelo Con origen En Moscú El 1 De enero De 2020 Y destino A Caracas El 3 De enero A través De Zambia Surrella Lauco ¿Qué les parece Amigos? Es que cuando Se hablaba Que habían traído Oro Se hablaba Con Razón De ser Porque es que Aldama Se dedicaba A la compraventa De oro De oro En el mercado negro De Venezuela Señor Trejo Lo decía El otro día De forma jocosa Ha vuelto el oro De Moscú Se lo llevaron Los socialistas Y lo traen Los socialistas Pero para ellos Pero para ellos Claro Es muy curioso Porque en estos Cinco años Ese oro Se revalorizó En 40 millones De euros Y la onza De oro Está a 2.540 euros Y un lingote Tiene 400 onzas Multipliquemos El negocio Es pingüe Es pingüe Pero La pregunta No es esa La pregunta Es ¿Quién coloca Aldama En el gobierno De Venezuela? ¿Quién coloca Aldama? Recordemos Que Aldama Sin mínimos Valorar A mis queridos Amigos Y compatriotas Zamoranos Era un Zamorano De a pie Que única y exclusivamente Había sobresalido ¿Quién coloca Aldama? Está en dos zapatos Pero hay de lo vista Claro ¿Quién lo coloca? ¿Quién lo impone? ¿El gobierno de Sánchez? Probablemente Probablemente Que lo pone El gobierno de Sánchez Porque al final Es verosimil Porque claro Es que Estaba haciendo Una reflexión Y seguro Que vais a coincidir Conmigo Es decir Aquí estamos hablando De que Coldo Es el jefe De la mafia Luego se dice Que Aldama Es el capo De la operación Coldo Pero yo creo Que esto Excede Y aquí hay una persona Que controla Que controla Todos los movimientos De cada uno De los componentes De ese grupo Y para mí Que todo apunta Al número uno Es decir Aquí no Aquí no se mueve Una coma O no se mueve un tío Si alguien No da una orden Estamos Hemos visto Dos temas Uno El del fiscal general Del estado Y el otro El que estamos comentando De todo lo que ocurrió Aquella famosa noche En el aeropuerto De Barajas Y todo coincide Todo va hacia una persona Hacia una persona Que se iba a ver Que se iba a ver Con la propia Del si Rodríguez En un chalet De lujo De Madrid Perteneciente A gente Del régimen venezolano Que todo eso Se aborta Cuando Algún lumbreras Dice Oye Que va a venir esta Y esto nos puede poner En un brete Que el otro Había pasado Había pasado por encima El tema De que esta señora No puede entrar En territorio Schengen Porque se llegó a decir Que ni había bajado Del avión Que había sobrevolado Bueno Díganme El espacio aéreo A quien pertenece El novia Claro El fantasma Era un fantasma Y lo estaba diciendo La propia María Montero Hace un ratito Cuando conozcamos Las imágenes Que tiene El juez en su poder Sobre lo que ocurrió Aquella noche En Baraja Igual hasta nos llevamos Una sorpresa Y nos vemos por allí Algún expresidente Y no digo más Yo tengo la canción Del otoño Don Jesús Bueno yo creo Que esto es muy importante Lo que está diciendo Lo de la canción también Claro porque La canción es muy importante Pero ojo La canción es muy importante Es que tiene Tiene Es que tiene Este me ha asignado Yo tengo la responsabilidad Bueno Vamos primero Con la canción Vamos con la canción Follow the leader 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 Follow the leader Follow the leader 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 Follow the leader Muy de bodas Comunión y otras fiestas populares Ahí queda Ahí queda Es el hit otoñal De nuestro querido Doctor Jara Pero aquí se ha dicho Una cosa muy importante Que a lo mejor En esas imágenes Presuntamente Podría haber Un expresidente Del gobierno Claro Es que no se entiende A ver Si realmente Estaba preparada Toda la agenda Que llenó de faltas De ortografía Al dama Y la firmó Ávalos Sin ponerle Una coma Esta señora No se iba a ir De España Sin entrevistarse Con alguien Del régimen Español No, no Es que lo tenía Lo tenía Preparado En la agenda Sí, sí Pero claro Si ellos No pueden llevar A cabo la agenda No pueden desarrollar La agenda Porque A un plumillas Del ministerio Se le enciende La bombilla Y dice Oye Que esta señora O en este vuelo Viene esta persona Que tal Y empieza a correr Eso como la pólvora Y empiezan a parar El viaje Y luego más pasa ya Y si hubiera información De que la propia Delci Rodríguez Hubiera dormido En Madrid Tranquilamente Y plácidamente Es que esa es una De las teorías Que esa es una De las teorías De las teorías Que andan Que mientras Esas famosas Ocho horas De las que hablábamos Aquí de Ávalos Esta señora Se da un paseo Por las calles principales De Madrid Es decir Por Serrano Y demás Y ha pasado la noche En alguno De los hoteles Más importantes De la ciudad Hemos de recordar Además Que el régimen Venezolano A través de Todos los políticos Chavistas Que han podido Sacar dinero De Venezuela Han estado blanqueando Durante mucho tiempo El dinero aquí en España A través de la compra De pisos de lujo En Madrid No hay más que verlo En el barrio De venezolanos Entonces No me sorprendería Tampoco Que Del C Aprovechara La visita Para Por ahí van las cosas Por ahí van las cosas Me viene a la cabeza También es curioso Cuando El ya Olvidado Albert Rivera Dijo en su momento En la tribuna Del congreso Ustedes son una banda ¿No? Sí Usted es el jefe De ella Me parece que dijo Entonces Ahora nos retraemos A esas declaraciones Arriba va En las 40 maletas Sí Y entonces Parece que al final La profecía Se ha cumplido Es decir En aquel momento Fueron como muy escandalosas ¿No? Para Para mucha gente Pero al final Esa profecía Parece que se ha cumplido Sí Fíjate Raúl Lo que estaba comentando Don Jesús Ángel Y que yo Que yo decía Que es la principal teoría Que hay Es que probablemente Que durante esas 8 horas Que Presuntamente La señora Rodríguez Pasó en Madrid Tuviera agenda Y ahí lo dejo La sensación La agenda A alto nivel Sí, sí No Aquí cuando estamos hablando Agenda Agenda De alto nivel Sí Aquí estamos hablando Con ministros Y con Posiblemente Otros cargos Más importantes Posiblemente Con Con el pichón Con el líder Follow the leader Follow the leader Y del líder La sensación Que Que en fin Escuchando a gente Bien informada Habitualmente Don Frank Don Raúl La sensación Es que Aldama Es una imposición Es un speech Es una estaca Que se mete En En el Digamos En el entorno De Zapatero Para que El líder El número uno Ya dirá la justicia Quien es Tuviese un cierto control Sobre los movimientos Del Bambi Correcto ¿Por qué? Porque el Bambi No se fía Del líder Y el líder No se fía De Bambi Entonces pongo A un desgraciado Un tieso Como el marido De Susana Díaz Acordaros Mi marido Un tieso Pues un tieso Que no tiene escrúpulos Que se dedica A llevar Y traer Chismes Te quiero Cariños En fin Un desgraciado Que A cambio De muchísimo dinero Es capaz De hacer Lo que sea Entonces Este es el rol Un correbeidile Con Entorchaos De general Es que usted ha dicho Una cosa muy importante Ya en su momento Ya lo Andamos aquí A partir O sea Parece que Desde Moncloa Imponen al Dama ¿Vale? Porque también Ábalos Tenía una relación Muy estrecha Con Venezuela Hay que Hay que saberlo Y ojo Seguramente Que el Señor Zapatero Que es el Lobista Oficial De Venezuela Pues A todos estos Se lo ha hecho pagar Porque desde que pasa Lo de Elsie Rodríguez La mujer de Sánchez Está imputada Al Dama Está imputado Y Ábalos Está imputado Y Colto Está imputado Todos los que entran En esta operación Están imputados Puede que haya Que Zapatero Haya podido ser La garganta profunda Que haya hecho Decir Que me quitáis Vosotros un negocio De 200 millones Ha tenido esas consecuencias ¿Por los mismos Que han impedido Que Zapatero Haya podido Recuperar Los 200 millones De Europa Con lo que eso Tuviese de Recompensa Pues según Según le pagaron Al Dama 3 millones Y medio Creo recordar Y yo me pregunto ¿Por qué la fiscal Y la agencia tributaria No investiga Zapatero También? O al hermano De Pedro Sánchez Bueno Por el mismo motivo Sí, sí, sí Por el mismo motivo Que no Pues tampoco Es que eso Es que eso Es que no es que está Venciendo Pedro Sánchez Y su familia Es que también Otro expresidente de gobierno Está haciendo negocios Que desconocemos Que son muy turbios Los negocios que ahora mismo Tiene el señor Zapatero Que está cobrando No olvidemos Una Digamos Una nómina O una compensación económica Por haber sido Expresidente de gobierno Pero a mí me gustaría saber O sea ¿Qué negocio está haciendo Zapatero? Esos ingresos ¿De dónde vienen? ¿De dónde proceden? ¿Cuál es su homicidio fiscal? Efectivamente Entonces seguramente Nos llevaríamos más de alguna sorpresa Igual República Dominicana Como el de Felipe González Claro Porque claro Es que se nos está olvidando Se nos está olvidando Lo que pretendían hacer En República Dominicana Y lo que pretendía montar Barra B Es en República Dominicana De la mano de Hidalgo Es que querían replicar Todo lo que era Guacalúa En España Y el emporio turístico Lo querían replicar allí Y es que Aldama Estaba replicando El negocio de los hidrocarburos En Portugal Y aquí no sabéis dónde Yo estuve hace poco Muy mucho En Elbas En Elbas En Elbas Desde donde hay No sé si eran 34 o ciento y pico De transferencias Es muy curioso todo esto Es muy curioso Muy curioso Al final está todo ligado Al final está todo ligado Porque Si recordáis Hay veintitantos Viajes De los Falcons Españoles A República Dominicana Que no se sabe Ni quién ha ido Ni cuáles son los motivos Porque no se sabe Si el ministro Se ha ido a vacaciones Bueno puede irse No sé si en Falcón ¿Vale? Que puede haber En República Dominicana Cinco actos al año Vale bien Aceptamos pulvo por compañía Que hay cinco actos Y van dos Falcón Diez Hasta veintinueve Nos quedan diecinueve Aceptemos que van hasta veinte Pero de veinte hasta veintinueve Nos quedan nueve Quienes iban en esos Falcón Que había en esos Falcón Por qué República Dominicana A ver qué tal Se le da a usted El movimiento de muñeca Don Frank Así es Dominicana Ah no Yo pensaba es este Dominicana Yo pensaba en el de su tierra En el de Rebojito La Feria de Abril Vamos a seguir amigo Vamos a seguir Porque Aldama Atención Se valió de millonarios Venezolanos Anficados en Madrid Y vinculados a Maduro Para mover El dinero Ahí lo tenemos Aldama se valió De millonarios Venezolanos Señor Sánchez Estamos viendo Que es que aquí Están los bolichicos Actuando a sus anchas Y además Con la protección Del gobierno de España Sí Efectivamente Blanqueando dinero Es decir Lo que a los españoles Les cuesta Es imposible Que paguen por una vivienda Hoy en día Bueno ya no estamos hablando De vivienda de lujo Ya una vivienda normal O sea es imposible Aquí los venezolanos Corruptos Del gobierno No hecha vista Campan a sus anchas Pueden comprar viviendas Lógicamente blanqueando Dinero del narcotráfico Y de otro tipo De negocios turbios Y aquí no pasa nada Aquí no se investiga Parece que la fiscalía Mira para otro lado Obviamente La agencia tributaria También Es decir ¿Qué está pasando Con todo eso? ¿Por qué no analizan Todo eso? Seguramente Si se analizara todo eso Y si investigara todo eso Por parte de la justicia Saldrían muchas más cosas Que hay detrás Que hoy en día Desconocemos Entonces Yo lo comentaba antes La milla de oro Hoy en día Salvo Determinados millonarios Que podamos tener en España Que sean de aquí residentes Los extranjeros La mayoría son De la extendencia venezolana Precisamente Del gobierno de Maduro Es decir Que han venido a España Porque han tenido Mangancha Para poder comprar Precisamente viviendas de lujo Que los restos españoles No pueden comprar Por el precio que tienen Y han dicho Bueno pues Como tienen la complicidad Del gobierno socialista Y al final Estos delitos Prescriben con el tiempo Pues no pasa nada Entonces A mí me parece Todo un escándalo Es decir No sé qué más Tiene que pasar aquí Para que El gobierno De cuentas De todo esto Es decir La ministra de Hacienda Aquí tampoco La ministra de Hacienda Parece que Jesús Montero Está desaparecida también O sea Tanto que Intenta exprimir A los españoles Vía impuestos Aquí Mientras los Los oligarcas Venezolanos Aprovechándose Del gobierno Socialista Que tenemos Y bueno Es una más Una suma y sigue Y a ver hasta Donde vamos a llegar Bueno amigos La verdad que Todo esto que hemos Hablado de las maletas Tiene relación Tiene relación Con Globalia Y con Europa Miren lo que dice La noticia Dice Las 10 anomalías Del rescate de Europa Que el gobierno Que el gobierno No ha aclarado Tras 4 años Yo ayer le conté Una exclusiva A todos ustedes Que es muy importante Papá Hidalgo Papá Hidalgo Estaba Hizo un business plan Para Bueno Rescatar a la empresa Porque estaba Prácticamente en quiebra O en quiebra técnica Que lo que pedía 300 millones de euros Se movió Con todos los bancos Posibles No le daban Los 300 millones de euros Con fondos de inversión No le daban Los 300 millones de euros Ojo Que aquí Todo el juego De Que hemos estado Hablando antes De pieza Pues tiene Muchísima importancia Porque no solo Llega Sánchez Al poder Al Lama Le recupera Los 200 millones de euros De la forma Que se la recupera Que todos ustedes Saben perfectamente Cuál ha sido Y además Reciben un rescate Luego de casi De mil millones de euros Tenemos aquí Un economista Le voy a hacer una pregunta Señor Sánchez ¿Cómo es posible Si una empresa Está en quiebra técnica No se la puede rescatar Por el gobierno Está prohibido por ley Y además ¿Cómo es posible Que Si pedían 300 millones de euros Para rescatar la empresa De golpe Le den mil El gobierno de España? Es posible Cuando tenemos Un gobierno socialista Que hace y deshace En función De los intereses Económicos Que hay detrás O sea Porque si que es verdad Que Europa Es una empresa Estratégica Teniendo en cuenta Que era la segunda Aerolínea de España Tras Iberia Pero claro También había otras empresas Que estaban en situación Muy complicada Y que no fueron rescatadas En este caso No recibieron un préstamo O ayuda Por parte del gobierno Entonces Pero luego lo hemos visto El porqué Es decir Los intereses que había Por parte de la mujer Del presidente Del gobierno Begoña Gómez Todos los intereses Que había En su cátedra En su máster Precisamente A través de las conexiones Que tenía con Con Europa Entonces Es todo un entramado Al final Lo que se percibe Desde fuera Es todo un entramado De intereses económicos Y políticos Para por un lado Hay que hacerse Unos empresarios Para salvar Digamos Su empresa Por otro lado Para beneficiarse En este caso El entorno familiar De Pedro Sánchez Teniendo en cuenta Que es una empresa Y además la agilidad Es decir Porque cuando una empresa Está en quiebra técnica Normalmente Si los acreedores En este caso Y muchas veces Son las entidades financieras Que como tú bien indicabas No quisieron Financiar En este caso Apoyar económicamente A la empresa Eso es porque Sus departamentos De análisis de riesgos Vieron que no era viable La operación Entonces Obviamente Tuvieron que recurrir A papá gobierno Como quien dice Para intentar salvar Los muebles Pero claro Eso al final Se ha pagado Con los impuestos De los españoles Porque el dinero Que sale del Estado Es la recaudación Precisamente Todo lo que pagamos En impuestos Pero la pregunta es Todas las prebendas Que hay detrás Es decir El gobierno Y lo hemos visto ahora Con la mujer del presidente Todo estaba condicionado Esa ayuda Al rescate A Aero Europa A una serie De prebendas O sea Ahí lo hemos visto Es decir No se rescató Porque se tenía que rescatar La empresa Sino porque Lógicamente Quiere sacar un beneficio económico La familia De Pedro Sánchez Y hemos visto Las conexiones Que hay detrás Es decir A mí Es una más Es decir A mí ya no me sorprende El hecho de decir Que Está insinuando De que Al rescatarse A Aero Europa La familia De Pedro Sánchez Presuntamente Pudo sacar un beneficio Muy grande económico Sí, sí O sea Lo hemos visto En este caso Con la mujer del presidente De gobierno Con la cátedra Precisamente Que vino Por un lado El famoso viaje Que al final Se canceló Precisamente Por la pandemia Donde va a ir Begoña Sánchez En un avión De Europa Que se tuvo que cancelar Precisamente Por tema De la pandemia Y lo que no sabemos Es decir Porque claro Lo que estamos conociendo A través de los medios Y las investigaciones Pero hay mucha información Que desconocemos A día de hoy Y que seguramente Puede haber detrás De los intereses Tanto de Javier Hidalgo Como de la familia De Pedro Sánchez Todo eso Vinculado al rescate De Europa Porque además Recordemos Que el rescate De Europa Se produjo de manera En el tiempo Muy rápida Es decir Normalmente Cuando una empresa Quiere ser rescatada Aparte de agotar Todas las vías En este caso Financieras El trámite Que lleva al gobierno Lleva muchísimo tiempo En este caso Fueron las llamadas Que tuvo que hacer Lógicamente Javier Hidalgo A Begoña Gómez Y eso permitió Que su marido Lógicamente Diera el ok Para que se aprobara La operación Por parte del gobierno Entonces bueno Es otra más Del gobierno de Sánchez A mí ya no me sorprende Lógicamente Viendo un poco La experiencia Que hemos tenido En estos últimos Cinco años De gobierno De Pedro Sánchez Pero bueno Europa sigue ahí Como compañía Lógicamente Al final Iberia No se ha querido Hacer cargo De Europa Bueno Alegando que En este caso Pues no No era No era Lo que esperaba Y bueno No sabemos también Por qué Iberia A lo mejor En este caso Ha desechado la operación O sea Eso también es otra Otra de las razones Quizás que puede haber detrás Para que a nivel de reputación No le pueda haberse afectado A la compañía Comentaba don Jesús Ángel Que Juan José Sí Juan José Hidalgo Estaba De banco en banco Peregrinando Buscando 300 millones De euros Y este hombre De negocio sabe De número Pero de negocio sabe Salió de la nada Y él sabía Que con 300 millones Reflotaba su empresa Y resulta Que el consejo de ministro Le hace Dos rescates consecutivos Por valor de 400 millones Cada uno 800 millones de euros ¿Qué es lo que se han hecho Con esos 500 millones De euros de diferencia? Porque Todos hemos conocido A través de los medios De comunicación Como el bueno De Víctor de Aldama Radiaba Todo lo que ocurría En el consejo de ministros El día que se estaba Produciendo El rescate O que se estaba Votando en el consejo De ministros El rescate Aero Europa Todos sabemos Quien estaba Con el señor Hidalgo Junior Reunido en su despacho En Pozuelo de Alarcón A la postre La señora Del presidente Del gobierno Todos sabemos El papel que jugó La señora Nadia Calviño Presidente Del Presidente Del BEI Que no debiera De estar ahí Si tuviera un mínimo De pudor Todos sabemos La llamada Que hizo el presidente Del gobierno Y el propio Ábalos Desde el consejo Del ministro Y a quien se le hizo Tiempo para Inquirir A un recién nacido En el IMSS Ocho meses Tiempo para Cobrar El bono Cultural joven Cuando cumple Los 18 años Por 400 euros Ocho meses Tiempo para Cobrar Los mil kilos De euros De los lomos De los españoles Por parte De Europa Ocho días Blanco Y en botella Amigos En ocho días Cobraron el rescate De mil millones De euros Vamos a darles A todos ustedes Un consejo Publicitario Le gustaría Perder esos Escritos De más Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban Naturhaus Te trae la forma Más rápida Y eficaz De hacerlo En tan solo Dos días Podrás bajar De peso Gracias al Pack Express Un producto De Naturhaus Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio Personalizado No tendrás Que saltarte Comidas Ni pasar Hambre El Pack Express Se adapta a ti Además por la compra De un Pack Express Te regalamos Un bote de crema Centella asiática No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus Y nos vamos a publicidad Pero volvemos muy rápido ¿Por qué? Porque atención Maduro miente Sobre María Corina Machado Y ya responde Estoy aquí En Venezuela Ojo Diosdado Cabello Habla Que han detenido A un grupo De mercenarios Que pretendían Hacer la vida posible Al régimen Y luego también tenemos Como no Lo que ha pasado Con Anonymous Que ha hackeado Todas las páginas web De la armada Venezolana De los aviones De la aviación Venezolana Vamos a verlo todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie nadie Se lo va a contar Pulse Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De donde vengas O a donde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen